Tal vez no sea un trueno, tal vez no sea lluvia, tal vez no sea bueno Se que tu lo dudas, tal vez no te de nada, o te de demasiado, tal vez te de alegría, o solo puros calvarios Tal vez no sea el cielo que esperas, tal vez mi vida no sea tan perfecta Como podrás saberlo si tu en ella no entras, pero claro está bien que opines desde afuera Quizás sea la mano, que se que tu llanto Quizás sea la ira, que lo provoca a diario Quizás no deberías, arriesgarte sin pensar Quizás tu deberías, estudiarme un poco más Tal vez no sea el cielo que esperas, tal vez no lo sea Tal vez mi vida no sea tan perfecta, tal vez no sea perfecta Como podrás saberlo si tu en ella no entras, pero claro está bien que opines desde afuera ¿Está bien? Desde afuera, desde afuera, ¿qué opinas desde afuera? ¿Qué opinas, qué opinas lo que quieres desde afuera? Tal vez no sea así lo que esperas, tal vez mi vida no sea tan perfecta ¿Cómo podrás saberlo si tú en ella no entras? Pero claro está bien qué opinas desde afuera Tal vez no veas cómo soy en realidad Quizás no estás mirándome con claridad Tal vez el 14 de febrero yo no esté Quizás mi ausencia te desilusione Tal vez me llores, quizás me ignores De cualquier manera siempre te querré Tal vez me esperes, quizás te besé Pero me falta algo, no sé qué haré Tal vez no sea así lo que esperas Tal vez mi vida no sea tan perfecta ¿Cómo podrás saberlo si tú en ella no entras? Pero claro está bien qué opinas desde afuera Tal vez, quizás 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 Tal vez, quizás